A nivel provincial y ya con lo que tiene que ver con su cargo en la Secretaría de Servicios Públicos, se incorporó ahora la administración de la autopista o de la autovía de la Ruta 6, un viejo anhelo me imagino, poder ponerla en valor y en condiciones. Sí, estamos generando una nueva unidad funcional para que preserve esa traza. La Ruta 6 costó muchísimo dinero poder terminarla, todavía está en la última etapa de culminación. Ni bien se termine esa última etapa, se va a pasar la concesión a una empresa 100% del Estado Provincial, que estamos creando, que se llama Sibasa. ¿Eso es en función de la experiencia de Aubasa también? En función de la experiencia de Aubasa, ya la provincia tiene no solamente Aubasa, sino también el Camino del Buen Aire. Y vamos a tener esta tercera incorporación, más allá de que después hay un montón de empresas que administran rutas que son concesiones privadas. Pero yo digo desde el campo estatal, tenemos esas dos experiencias y vamos a sumarle ahora la experiencia de Sibasa, Circunvalación de Buenos Aires, Sociedad Anónima, para que preserve esa traza, la ponga en valor, la cuide, y seguramente no volvamos a cometer los errores que hemos tenido siempre, donde la traza se reparaba en un determinado lugar y después pasaba un año y estaba totalmente destruida. O sea que también vamos a incorporar en esta traza que tiene más afluencia de vehículos pesados, el control de carga, o sea el control de las cargas que llevan cada uno de sus vehículos, ya sea en la carga general o en la carga por eje, como una manera de preservar un corredor que tiene que servir para la producción, pero que al mismo tiempo tenemos que mantenerlo para que pueda proyectarse en el tiempo. ¿Cuál es la, digamos, en este momento, de dónde hasta dónde va a estar totalmente culminada la obra que tiene que ver ya con la autovía? En menos de un mes va a estar el trayecto de los 180 kilómetros terminados. Nosotros vamos a empezar a tomar posesión de la traza cuando el Ministerio de Infraestructura no ceda el pliego de concesión, y a partir de ahí vamos a ir viendo la preservación de la misma en toda su integridad. También la traza esta se ha llevado adelante por cinco empresas constructoras, cada una de esas empresas constructoras tiene un contrato, ese contrato además agregaba que en una determinada cantidad de tiempo con posterioridad a la terminación de la obra tienen que preservar la vía, por lo tanto una manera también de hacer que el cumplimiento de eso se lleve a cabo es teniendo una organización y un control en el lugar, y bueno, es lo que vamos a hacer.